Abaneando, guitareando, voy rumbeando Abaneando, negociando, pegoando Bicicleta cae abajo por el barrio Belén Esta lavada oculta es la que tú nunca ves Llenas de gente especial, humildes por tradición Llevan la nostalgia y la reciclación Buscando todas las puertas de la solución Abaneando, guitareando, voy rumbeando Bailando por el barrio Belén Abaneando, negociando, pregonando El sistema aprieta y no quiere ceder Y la bolsa negra llega a resolver lo justo Pero el humor siempre está, aunque las cosas van mal Su escudo es la paciencia y su sensualidad De las desgracias revive para continuar Abaneando, guitareando, voy rumbeando Bailando por el barrio Belén Abaneando, negociando, pregonando Detrás de esa bachada tan turística que ves de Cuba en un cartel